Hace más de 80 años, mis padres, mis padres, mis padres y mis padres fueron muertos en el holocausto. Hace más de 5 años, Rav Reuven Biermacher, de Asia Torah, fue muerto fuera de las paredes de la ciudad. No vinieron del mismo país, ni hablan de la misma lengua. ¿Qué es lo que tenían en común? Es que eran Jews. Tuve el mérito de conocer a Rav Reuven en uno de mis primeros viajes hacia acá, tuve 3 semanas. En realidad no se necesitaba mucho tiempo para ver lo apasionado que era el Rav en enseñar. Nuestra primera clase fue una clase de alhajá y el Rav estaba gritando, moviéndose y simplemente estaba haciendo un shiur de alhajá, era impresionante. Él se ocupaba mucho de todos sus alumnos, de las necesidades que tenían cada uno de ellos. El que necesitaba un amigo, el que necesitaba un rabino, el que necesitaba un psicólogo, un padre, cada uno podía apoyarse en él. Un amigo mío que nos conocimos desde el año 93, luchamos juntos, estudiamos juntos. Yo lo invité a que venga a participar en nuestro programa en Asia Torah. Y él luchó y terminó muriendo en su lucha, pero claramente tener miedo o amedrentarse de esto es un error. ¿Por qué? Porque su legado es justamente fortalecernos, superar las dificultades y estar juntos y unidos. Porque el pueblo de Israel, a través de lograr esta fuerza, esta unión, eso es lo que va a traer buenas noticias y buenas cosas para nuestro pueblo. ¿Por qué? Cuatro años atrás, recibí una llamada emergencia que un de nuestros profesores, aquí en Asia Torah, estaba atrapado. Y tenía que venir a ir a la hospital y no podía creerlo. Y no podía creerlo. Yo había visto él 20 minutos antes, en el estudio, enseñando a la clase, a la clase diaria. No podía creerlo, y me hizo tan difícil. Y me hizo tan difícil porque, aunque él es español y yo hablaba inglés, fue parte de la misma familia. Yo había estado por su clase cada día. Yo camiaba, como por casa, de la misma manera de ir de la Torah, y cuando él se murió allí, no podía ser pensado que eso podría ser él. Y el más que pensaba, es que realmente cada juicio que está viviendo hoy tiene esta actitudine. Eso podría ser él. This is not a time to hide This is a time to ask ourselves What's so special about being Jewish? What makes us so different? What is it? It's our values It's what we brought the world We taught the world morality We taught the world social justice We taught the world a thirst A pursuit of truth and wisdom We've got to be proud of this more now than ever before The Jews got to know what makes us special If we need the nations of the world To remind us that we're different Well, I guess we've got to take the cue This is the time Because as Jews, we can never forget Those who are no longer amongst us And today, when people are beating up Jews in the street When people are being killed just being Jews We need to fight back We are part of one family And we don't have to wait For anti-Semitism to remind us Who we are and what our last name is Because I'm sorry Thank you For tonight